No te preocupes. No te preocupes. ¡Está feliz! ¡Brooklyn! ¿Otro qué? I walked on the moon. Somos absolutos principiantes de un mundo mejor. Es el mejor momento para ser periodista. ¿Tienes Wi-Fi? Yo tengo el poder y mi mente está aquí. ¡Rapidito! ¡Rapid! 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 ¡Rapidito! Te voy a amar hasta morir. Te voy a amar hasta morir. Voy a reflexionar. No te preocupes. No te preocupes. ¡Arriba, arriba, lo que debe llegar! ¡No te preocupes. ¡No te preocupes. ¡Arriba, arriba, lo que debe llegar! ¡No te preocupes.